hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo una impresora multifuncional lógicamente que escanea imprime saca copias y entre otros servicios pues que los voy a mostrar en este vídeo es una impresora epson xp-4105 que es una buena alternativa a la impresora epson l 4260 pero ya sabemos pues que en estos días la serie l está muy costosa por tanto esta es otra alternativa pues más económica esa impresora viene con cartuchos lógicamente pero se le puede instalar el sistema continuo de tintas ya es un trabajito adicional pero nos sale más económico comprar esta impresora y adaptarle el sistema continuo la adaptación del sistema continuo lo vamos a ver después en otro vídeo vamos a mirar todo lo que viene con esta impresora detalladamente vamos a hablar sobre sus características vamos a inicializar la pues con sus cartuchos y por último vamos a hacer unas pruebas de impresión y también de escáner y por último pues les voy a dar una opinión unas conclusiones acerca de esta impresora recuerden que este vídeo está hecho por capítulos por si de pronto quieren ir a ver una información precisa en alguna parte del vídeo pero ya saben que siempre recomiendo mirar todo el vídeo y leer la descripción del vídeo de pronto para aclarar cualquier duda que quede por ahí sin definir bueno entonces sin más decir vamos con el contenido de este vídeo bueno por aquí tenemos ya la caja dentro está la impresora la caja menciona muchas propiedades que tiene la impresora por acá están que imprime bueno saca copias entre otras opciones que ya las vamos a mencionar y primero que todo pues vamos con qué es lo que trae dentro de la caja entonces bueno primero que todo abrimos aquí a esta parte la volteamos por acá para verla como el derecho y primero que todo aquí prestamos a estas indicaciones que dice que debemos quitar los icopores de encima y después jalar la impresora hacia arriba cogiendo la de la bolsa plástica entonces abrimos por aquí por acá y listo primero que todo por aquí tenemos sus cartuchos que están con una cinta pegados entonces más bien retiramos aquí sacamos los cartuchos y quitamos el icopor y por acá también tenemos el otro icopor y por aquí tenemos el cable de poder también despegarlo por acá como continuábamos los cartuchos y el icopor y por aquí ya tenemos la impresora que como comentaba aquí en la caja debemos agarrarla de esta parte y jalarla hacia arriba y miramos de pronto algo más por acá tenemos aquí unos documentos y el cd instalación que ya lo vamos a ver más tarde y por lo visto pues no tenemos nada más no incluye cable usb muy mal por esa parte pero bueno hasta ahí miramos qué es lo que hay dentro de la caja por aquí tenemos el cable de poder está envuelto en esta bolsa plástica vamos a retirarlo para mirarlo mejor por fuera listo por aquí lo tenemos el cable de poder es bien grueso color negro a este cable se le llama tipo grabadora por tener esta conexión aquí y del otro lado tenemos su fase y neutro no tenemos polo a tierra es de buena calidad y la medida de este cable es de un metro con 90 centímetros por aquí tenemos la documentación y el cd que están dentro de esta bolsa plástica vamos a retirarlo de adentro para mirarlo de una mejor manera bueno primero que todo por aquí tenemos un documento pequeñito que dice que epson ha actualizado su dirección desde el 2020 pero bueno esto casi que no es relevante continuamos con este otro documento que es la guía de inicio rápido aquí lo menciona miremos aquí dice que está en inglés y por acá está en francés estos documentos pues casi tampoco que no son relevantes y por aquí si tenemos un documento que es un poquito más importante que es la guía de inicialización esta parte de aquí está en francés y acá viene otro documento que este sí está en inglés vamos a mirarlo un poquito abierto que es donde nos muestra pues cómo hacemos para alistar la impresora algunas otras cositas adicionales pues que de todas maneras las vamos a ver en este vídeo pero de todas maneras ahí les indico un poquito de todo y por último por aquí tenemos el cd de instalación el cual nos indica que trae los controladores compatibles con windows 10 windows 8 windows 7 windows vista posiblemente no sea compatible con windows xp pero si es compatible con windows 11 la impresora pero aquí puede que no esté ese controlador tenemos que descargarlo desde internet si tenemos windows 11 y por supuesto que ahí en la descripción del vídeo les dejo un enlace a un vídeo de cómo instalar los controladores para cualquier impresora epson adicionalmente vienen con la aplicación de epson scan 2 y entre otros software entonces bueno de todas maneras yo siempre les recomiendo que no instalen el controlador del cd por dos razones una pues que a veces no tenemos la unidad de cd y lo otro es de que los controladores que están en internet están más actualizados que los que llegan en el cd bueno por aquí ya tenemos los cartuchos que vienen incluidos con la impresora la referencia o código de estos cartuchos ahí como los pueden ver es el 212 también se puede conseguir cartuchos 212 xl que tienen más contenido en estos cartuchos no muestra por ningún lado el contenido de mililitros ni nada simplemente son los cartuchos iniciales es muy importante saber de que estos cartuchos solamente le sirven a esta impresora no se pueden utilizar en otra impresora no va a funcionar no los va a reconocer esa otra impresora están sellados con este empaque al vacío por aquí tenemos el black o negro el magenta por aquí tenemos el cian y el amarillo o hielo el rendimiento aproximado de estas tintas más que todo lo voy a decir por experiencia propia es de aproximadamente unas 30 páginas no más por eso era que les comentaba que esta impresora no es rentable tenerla con cartuchos sino con el sistema de tinta continuo que eso ya lo miraremos en otro vídeo más adelante cómo se instala para que ustedes lo tengan en cuenta y miren que de esa manera si es rentable tener esta impresora y pues ya los vamos a retirar más tarde cuando ya tengamos que inicializar la impresora ahora sí aquí ya tenemos la impresora está en la bolsa plástica todavía vamos a retirarla recuerden que antes de la inicialización como no todavía no se le ha colocado las tintas la podemos colocar en cualquier posición no hay ningún problema estamos así para poderle retirar bien el plástico listo ya tenemos la impresora por fuera entonces primero que todo vamos a hablar sobre sus dimensiones de ancho hacia acá tenemos 37.5 centímetros o 14.8 pulgadas de profundidad de aquí hasta acá tenemos 30 centímetros o 11.8 pulgadas y de alto aquí en esta parte desde acá hasta acá tenemos 17 centímetros o 6.69 pulgadas en el peso tenemos 4.3 kilogramos o 9.47 libras el método de impresión de esta impresora es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión por tanto pues no es láser el tipo de cabezal que utiliza para imprimir es de micropiezo de cuatro colores ya habiéndoles dicho eso entonces como vamos a mirar otras partes de la impresora lo que debemos hacer es retirar las cintas y en algunos momentos del vídeo pues lo voy a acelerar en procesos repetitivos y por tanto en ese momento va a aparecer por allá un ícono que indica que estamos acelerando el vídeo entonces bueno vamos a retirar las cintas azules que tenemos a la vista esta cinta de aquí es muy importante quitarla porque en el momento que nosotros la encendamos esta cinta está sosteniendo el carro por tanto si no la quitamos en el momento de que la encendamos pues se va a trabar el carro y vamos a tener un problema entonces esta es bien importante quitarla ahora vamos a empezar a mirar las partes de la impresora y vamos a comenzar por la parte del escáner plano que queda acá encima por aquí tenemos esta ranura esta hendidura se puede decir desde aquí podemos levantar y aquí es donde encontramos el cristal del escáner el área máxima de escaneo es de 21.6 centímetros por 29.7 centímetros hasta acá la resolución de escaneo es de 1200 x 2400 dpi la velocidad promedio de escaneo es de 12 segundos por página a negro y de 27 segundos por página a color y si nosotros de pronto queremos fotocopiar o escanear algún documento debemos colocarlo conforme a la flecha que está por acá entonces por ejemplo que tengamos este documento y lo queramos fotocopiar o escanear entonces lo colocamos de esta manera así y pegado a la parte de acá entonces esta sería la manera de ponerlo y ahí sí ya podemos cerrar y ya dar la opción de fotocopiar o escanear y lo va a hacer entonces esa es la manera de poner también el papel ahora sí vamos con la bandeja de entrada del papel que está por aquí este es un protector para que no se vaya de pronto algo que coloquemos aquí encima para tratar de proteger este lo podemos levantar hacia acá y por aquí tenemos la bandeja que la podemos coger la levantamos y la echamos hacia atrás quedando así por aquí de color azul tenemos las guías de papel las cuales nos sirven para ajustar el papel y lo podemos hacer hacia un lado y recogerlo pues ya depende del papel pues para ajustarlo por ejemplo para unas hojas tamaño carta las colocamos ahí y las ajustamos un poco y después bajamos esta parte aquí esta bandeja de entrada de hojas tiene una capacidad máxima de hasta 100 hojas de papel normal o sea de resma de carta o hasta 20 hojas de papel fotográfico el tamaño máximo de impresión en papel es de 215.9 milímetros de ancho por 1200 milímetros de largo y los tipos de papel soportados pues los voy a colocar ahí en la descripción del vídeo porque son varios y el peso de papel adecuado según Epson es de 64 gramos por metro cuadrado hasta 300 gramos por metro cuadrado yo les comento que por ejemplo la resma de papel esa es de 75 gramos por metro cuadrado y yo dentro de mi experiencia he impreso en papel fotográfico de hasta 200 gramos por metro cuadrado por aquí ya debajo tenemos la bandeja de salida de papel la sacamos así y por aquí tiene este extensor para que las hojas pues lleguen hasta ahí más o menos de esta manera quedarían las hojas estas son de tamaño carta según Epson esa bandeja tiene una capacidad máxima de 30 hojas de salida aunque yo creo que más la velocidad de impresión normal es de 10 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta 5 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta también la velocidad de impresión en borrador es de 33 páginas por minuto en color negro en tamaño A4 o carta 18 páginas por minuto en color en A4 o carta y esta impresora sí cuenta con impresión duples o sea a doble cara automático y la velocidad de impresión en duples es de 4 páginas por minuto en color negro en A4 o carta o 6 páginas por minuto en color en A4 o en carta la máxima calidad de impresión es de 5760 por 1440 dpi eso es cuando se imprime en calidad óptima y su ciclo de trabajo mensual es de 3000 páginas o sea eso es lo que podemos imprimir máximo en esta impresora por mes y la velocidad de copiado es de 7.7 copias por minuto en negro y 3.8 copias por minuto en color todas dos velocidades en el tamaño A4 o carta ahora estamos en la parte de atrás de la impresora por acá tenemos las almohadillas por aquí tenemos la unidad duples que la podemos retirar por si de pronto un papel se atasca entonces metemos los dedos por aquí presionamos y así sale esta unidad duples que la tenemos por aquí aquí está inclusive por aquí también sale la la bandeja y la podemos volver a colocar bueno cuando se nos atasca el papel también podemos retirar el papel de aquí o de la parte de acá y lo podemos volver a colocar de esta manera presionamos así ya la colocamos bien y ya estando en la parte de atrás nos movemos un poquito para acá y por aquí tenemos el puerto de la entrada de corriente que es para el cable tipo grabadora y de una vez les comento que la corriente de entrada puede ser de 110 voltios hasta 240 voltios para un consumo máximo en el momento de la impresión de hasta 12 vatios y por acá tenemos el puerto para la conexión del cable usb también les comento que esta impresora tiene conexión inalámbrica wifi también wifi direct y no tiene conexión vía bluetooth en la parte de enfrente de la impresora tenemos todo esto por aquí el panel frontal que lo podemos mover hacia arriba hasta ahí o hacia abajo eso ya depende de la necesidad pues ahí lo podemos colocar en cualquier posición y les voy a explicar un poquito de todo lo que tenemos por aquí primero que todo por acá tenemos el botón de encendido o apagado que cuando se enciende pues está iluminado por un led verde alrededor y cuando la impresora está haciendo una operación ese led redondo se puede decir empieza a parpadear por acá tenemos el botón de inicio que es el que cuando nosotros estamos por acá navegando en alguna parte y queremos regresarnos al principio presionamos esta tecla y automáticamente vamos a regresar a la parte inicial del menú después tenemos la pantalla de 2.4 pulgadas o 6.1 centímetros esta pantalla no es táctil y simplemente nos sirve porque aquí nos muestra pues todo lo que vamos configurando con todos los botones después por acá tenemos otros botones que por ejemplo con estos dos de arriba es con los cuales elegimos el número de copias con este subimos el número y con este bajamos después por acá tenemos el botón de cancelar por si de pronto nosotros mandamos una impresión se nos va mal con este podemos detener ese proceso y se cancela o también cuando vamos escaneando o fotocopiando también podemos cancelar con este botón por acá tenemos el botón de inicialización de algo por ejemplo cuando nosotros ya queramos sacar una copia con este ya finalizamos el proceso para que no lo haga por acá tenemos otro botón pues que tiene varias funciones eso ya funciona depende de la situación donde estemos por acá tenemos el botón de retroceso que es el que cuando vamos avanzando en el menú y queremos ir hacia atrás con este podemos ir regresando y por acá tenemos las teclas o botones de navegación los cuales pues lógicamente es decir para subir este para bajar izquierdo derecho y con este confirmamos con ok y por último tenemos acá un botón de interrogación que es el que nos muestra soluciones cuando de pronto tenemos algún inconveniente con la impresora y por último por acá arriba tenemos la palabra de epson ahora sí les voy a mostrar la parte interna de la impresora desde acá o desde acá hay unas entradas que nosotros las podemos levantar por aquí se va a ajustar automáticamente el seguro bajamos y él ya se queda ahí y por aquí es donde nosotros podemos acceder de pronto a un posible atasco de papel entonces nosotros podemos meter la mano sacar el papel lentamente y sin dañar nada por dentro también nos sirve para colocar los cartuchos ahora más tarde vamos a mirar esa parte y cuando ya terminemos ese procedimiento volvemos a levantar ella va a cerrar parcialmente como ven aquí volvemos a levantar y ahí sí ya se va a cerrar totalmente listo ya acabamos mencionando todas las características de la impresora ahora sí vamos con la inicialización de la impresora donde ya vamos a conectarla colocar sus cartuchos la vamos a inicializar y por último vamos a hacer unas pruebas entonces bueno primero que todo vamos con la inicialización y para eso primero conectamos el cable de poder encendemos la impresora y aquí es donde nos pide una información ya en la pantalla entonces vamos a mirar qué tanto dice acá y es aquí donde nos pregunta el idioma primero que todo ahí está el inglés entonces voy a intentar buscar el español a ver si de pronto está si miren aquí ya está entonces bueno le damos ok ahí ya se está encendiendo ya está haciendo sus primeros pasos tenemos que esperar un momento ahora ya me está pidiendo que tenemos que instalar los cartuchos entonces pues ya tenemos que levantar la unidad del escáner como ya lo hicimos para ya colocar los cartuchos entonces vamos a hacer esa parte entonces levantamos la unidad del escáner y vamos preparando ya los cartuchos que los tenemos por aquí entonces le buscamos por aquí esta pestañita que tiene aquí que por ahí es por donde nosotros podemos ya destapar los cartuchos hacemos de esta manera y aquí ya van saliendo y voy a hacer lo mismo con todos los demás listo ya retiramos todos los cartuchos de los empaques y Epson nos dice que tenemos que retirar estos seguritos de aquí retiramos de este y también según Epson nos dice que el cartucho negro tenemos que agitarlo de esta manera pero los de color no entonces bueno ahorita vamos a instalarlo ya los cartuchos en la parte de acá ahora simplemente miramos allá al fondo la alineación de los cartuchos entonces primero que todo bueno vamos a colocar el cian lo colocamos de esta manera y lo bajamos listo ahí ya colocamos los cartuchos listo ahora sí como les comentaba levantamos esto aquí baja parcialmente volvemos a subir y ahí sí ya se acaba de cerrar todo ahora sí vamos a terminar acá en el panel frontal entonces bueno aquí ya incluso nos dice cómo si queremos ver cómo se hace vamos a darle un poquito en la chequeada dice que debemos subir el escáner seguimos que levantemos que no hay que tocar ese cable flash que viene de allá seguimos que agite suavemente el cartucho de tinta negro antes de abrir lo sacamos que no debemos tocar la parte de abajo del cartucho siguiente y que los podemos colocar como yo los coloque después levantamos lo mismo y ya se cierra yo creo que esa es la última parte y listo ahí le damos ok para que retorne donde estábamos y ahora sí movemos hacia acá en la parte donde dice instalado y ahí le damos ok entonces ahí ya nos va a hacer la carga inicial de los cartuchos este procedimiento dura aproximadamente 6 a 7 minutos yo les voy a colocar el tiempo por ahí para que se den cuenta cuánto se demora exactamente aunque ahí ya nos dice que son 6 minutos entonces esperemos un momento listo ahí ya nos dice que se completó la inicialización por ahí ya está el tiempo final para que lo tengan en cuenta y aquí ya nos da la opción de ir a los ajustes entonces bueno le damos ok y aquí es donde nos dice que debemos hacer un ajuste desde la impresora para garantizar una buena calidad de impresión entonces bueno vamos a seguirlo le damos ok y nos dice que va a imprimir un patrón de comprobación de los inyectores para comprobar que los inyectores estén bien y que pues la impresora no tenga un defecto de fabricación sino que ya esté en buen estado y nos da la opción pues de imprimir entonces vamos a colocar unas hojas acá levantamos la bandeja y colocamos las hojas listo acá nos pregunta el tamaño de la hoja de papel que colocamos y qué tipo de papel es entonces ahí miramos que es carta por tanto subimos y le damos en la parte donde dice cerrar porque esos ajustes son los indicados porque es carta y es papel normal entonces le damos ahí y ahora sí ya le damos imprimir y nuevamente nos dice que cargue papel de tamaño carta o A4 ya está cargado entonces le damos imprimir esto lo retiramos un poco y esperamos a que salga la hoja ahora vamos un poquito aquí y listo ya nos imprimió vamos a verificar que tal salió la impresión y por aquí nos damos cuenta que la impresión salió perfecta todos los segmentos si fueron impresos no faltó ninguno entonces eso indica de que la impresora está en buen estado no tiene ningún defecto de fábrica porque también pasó libremente por la guía de papel entonces hasta esta parte perfecto queda bien y acá en la pantalla incluso también nos dice cómo debería haber impreso entonces las líneas salieron de esta manera por tanto salió bien y si faltaban segmentos entonces eso indica que salió mal y tenemos que seleccionar allá si nos hubiese salido mal para que hagamos una limpieza de cabezales por si de pronto ya se soluciona de todas maneras si a ustedes no se les soluciona ni haciendo limpiezas de cabezales entonces ya tienen que comunicarse con soporte técnico de Epson para que les dé la asistencia técnica o ya de pronto una posible garantía entonces bueno colocamos acá le damos ok y aquí nos dice que alineamos la posición de impresión para resolver problemas de alineación y bandas entonces bueno esta ya es otra configuración que no la vamos a ver por ahora simplemente le damos imprimir luego y nos dice que ese ajuste después lo podemos hacer desde la parte de mantenimiento si queremos entonces le decimos confirmado y listo ya estamos aquí en la pantalla principal y eso ya indica que ya configuramos nuestra impresora bueno ahora sí vamos a dar un pequeño paseo por el menú para mirar qué tanto nos ofrece esta impresora eso va a ser rápido no va a ser tan a fondo ya la persona que la compre pues ya tendría que cacharrear más primero que todo estamos en la parte de la copia le damos aquí en ok y miramos primero que todo que nos da la opción de colocar copia negro o copia a color por acá abajo tenemos la opción de imprimir una cara dos caras dice bueno eso ya tendríamos que cacharrearlo más abajo está la parte de el repintado le damos ahí un ok y por aquí podemos elegir que si queremos que bote bastante tinta o poca con este le subimos y con este le podemos bajar allá depende de la necesidad y aquí va en el medio que es lo normal arriba ok listo y ahora sí subimos 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 más y le damos aquí a la configuración avanzada que es aquí donde nos muestra el zoom o las ampliaciones las reducciones por aquí hay varios perfiles se puede decir ahí tendríamos que buscar el que más nos interese el tamaño real el normal es el 100% le vamos a dar atrás por acá está la configuración del papel donde nos dice el tipo de papel y el tamaño del papel por ejemplo podemos ingresar ahí y aquí nos da el tamaño de papel donde está carta a4 arriba oficio bueno hay otro poco de tamaños que ahí les indiqué vamos a dejarlo en carta por acá abajo tenemos el tipo de papel donde está el normal por aquí dice membrete sobre y hay papeles fotográficos bueno hay de todo un poquito le damos papel normal y listo acá abajo hay otra opción de cómo crear yo creo que personalizado un tamaño de papel pero bueno vamos a darle atrás atrás y por acá bueno dice diseño una página calidad estándar le podemos subir bajar y borrar todos los ajustes esa es la parte de lo de las copias entonces bueno vamos a darle aquí para regresar nuevamente al principio vamos acá a la parte donde dice escanear esta parte funciona con el computador el computador tiene que tener un programa que se llama event manager para que funcionen estas opciones entonces vamos a darle atrás por aquí dice varias impresiones aquí es como un menú de copias de un nivel como un poco avanzado ahí ya tendríamos que cacharrear por ejemplo miren aquí está tarjeta de identificación copia de un libro copia sin bordes entre otras opciones vamos a darle atrás atrás por aquí están las configuraciones de la impresora el estado de las tintas configuración básica de la impresora que si queremos que el brillo de la pantalla pues que si sea alto o bajo que cuando se apague de la impresora el lenguaje de la impresora por acá está el tipo de teclado borrar todos los ajustes veamos atrás configuración de la impresora veamos un poquito más hay otro resto de cosas por acá la parte de la red de si queremos iniciar sesión con la impresora también funciones de la guía dice y la parte de actualización de firmware bueno y entre otras opciones vamos a darle atrás y por acá tenemos la parte de mantenimiento que es donde nosotros sacamos el test de inyectores la limpieza de cabezales el alineamiento del cabezal la sustitución de cartuchos limpieza de la guía del papel bueno esas cosas y por último por acá dice la conexión con el teléfono esa es la parte de wifi direct si quieren esa parte también la manejamos acá arriba ahí están los niveles de tinta atrás y por aquí está la parte de wifi wifi direct que la impresora crea una red para creo cuatro dispositivos o la parte de arriba que es la wifi recomendada que nosotros le podemos dar ahí si conocemos la parte del botón WPS para la conexión con el router lo podemos hacer por ahí o si no por acá donde normalmente buscamos el router que esté más cerca y le asignamos pues la contraseña por ejemplo esta es mi red le doy ahí le doy aquí ingresar contraseña y escribimos la contraseña para que la impresora se conecte bueno vamos a darle acá y listo eso sería todo la parte del menú pues ahí ya hay cosas más a fondo que las podría ver pues cualquier persona ya teniendo la impresora ahora sí vamos con las pruebas de impresión para mirar su velocidad y su calidad de impresión por aquí ya tengo la impresora está encendida ya tenemos con papel y por aquí ya tenemos el computador conectada por el cable USB hacia la impresora entonces bueno por ahora vamos a mirar la captura de pantalla acá en Windows para mirar qué es lo que vamos a imprimir entonces bueno aquí ya tengo el cursor entonces vamos a abrir este documento PDF que yo tengo aquí que es una imagen que tiene bastante color para que así nosotros podamos hacer bien las pruebas entonces bueno ya lo abrí y le vamos a dar archivo imprimir y aquí ya nos tiene seleccionada la impresora vamos a revisar que todos los ajustes estén bien pero aquí nos damos cuenta que esta ventana está como muy simple no tiene nada de características de Epson eso indica que no tenemos instalado el controlador de la impresora por tanto se debe instalar por aquí les voy a dejar una tarjeta en la cual ustedes pueden instalar el controlador si lo necesitan si les aparece esta ventana bien básica entonces bueno yo voy a instalar el controlador por aquí va a haber un parpadeo negro no más y ya aparecer instalado el controlador y con todas las opciones avanzadas de Epson listo ya instalé el controlador y ya me aparecen todas las características que Epson ofrece entonces bueno vamos a colocarle primero que todo a cada carta que esa es el propio tamaño del documento le damos a aceptar ahora ya se coloca un poquito más grande vamos a colocar que nos imprima solamente una hoja porque este documento tiene dos le damos ahí y le damos imprimir listo la impresora ya cogió la orden ahora esperemos un momento ahí está imprimiendo a color listo ya imprimió y esta es la calidad con la que imprime todo normal se mira muy bien y esa pues es la velocidad de impresión a color y pues con todo esto de lleno de información se puede decir ahora nuevamente vamos acá a Windows y le vamos a dar archivo imprimir nuevamente y le vamos a dar que solamente una página pero en esta ocasión vamos a imprimir solamente a negro para mirar la velocidad de impresión y ya le damos en imprimir entonces esperemos ahí ya agarró la orden y miren que a negro es mucho más rápido vamos a mirar la calidad y si está muy bien la calidad de impresión para que lo tengan en cuenta ahora nuevamente vamos acá al computador y pues ahora vamos a mirar la velocidad de impresión a doble cara ahí la tenemos ya démosle aquí las dos hojas propiedades y le vamos a dar color como estaba calidad estándar y aquí le vamos a dar en doble cara auto y listo ahí nos va a imprimir por los dos lados en color vamos a darle ahí para mirar a ver cuánto se demora ahí ya tomó la orden listo ahí ya acabo de imprimir un lado ahora tiene que volverla a tomar voltearla e imprimir por el otro lado pero siempre lo hace como demorado un ratito ahí se queda como quieto para que miren también esa parte ahí y listo miren ahí ya imprimió por un lado y por el otro lado también para que miren también la velocidad de impresión la calidad es buena pues así mismo como como imprimió la otra ahora nuevamente volvemos acá a windows y vamos a imprimir nuevamente a doble cara pero esta vez en color negro para que ustedes se den cuenta cuánto se demora negro aquí ya está a doble cara le damos a aceptar y le damos imprimir listo ahí ya agarró la orden listo ya imprimió una cara ahora tiene que tomarla nuevamente es un poquito demorado en la parte de la impresión de doble cara y listo ahí ya imprimió por un lado y por el otro a doble cara ahora vamos con la prueba del escáner para mirar la velocidad por tanto pues vamos a utilizar una de las hojas que ya imprimimos que es esta entonces abrimos aquí ubicamos la flechita y colocamos pues lógicamente esta parte aquí cerramos y ahora sí vamos acá al computador y como les había comentado ya tenemos que tener instalado el controlador en este caso del escáner cuando instalan el controlador del escáner automáticamente se instala este programa que se llama Epson Scan 2 vamos a abrirlo y bueno aquí como me muestra otra impresora que yo tengo aquí en la casa entonces señalo lógicamente la XP4100 series y le damos en aceptar entonces no la busca listo ya encontró ahora sí vamos un poquito a configurar esta parte le dejamos aquí el documento de origen el cristal del escáner porque no tenemos ADF en el tamaño vamos a colocar carta vamos a colocar que nos escanee en escala de grises primero que todo calidad 200 la dejamos porque eso es como un estándar y vamos a dejar aquí que diga que nos exporte en pdf de igual manera podemos decirnos que nos exporte en otros formatos si quisiéramos pero por ahora le vamos a dejar ahí en pdf y lo que sí le voy a cambiar es acá la carpeta de salida le voy a dar en imágenes listo y miren que en la parte de acá es que significa escanear entonces bueno le vamos a dar ahí ahí ya lo está haciendo entonces aquí está el progreso del escaneado recuerden que es en escala de grises calidad 200 y lo hizo muy rápido vamos a abrir y miren ahí ya me escaneo cerramos cerramos aquí ahora sí vamos a cambiar el parámetro a color se va a demorar un poco más dejamos todo donde estaba simplemente cambia es que ahora es a color ahí ya se siente que lo hace más despacio y listo ya ha terminado de escanear el documento escaneado creo que es este sí y ahí está a color lógicamente que la calidad no es la misma que la original porque ya está impresa y después escaneada entonces esas han sido las pruebas ya del escaneo ahora vamos con lo que pienso de la impresora con todo lo que miramos yo he hecho dos listas una que es de lo malo y otra de lo bueno que he encontrado en esta impresora entonces primero vamos a empezar por lo malo primero que todo que no trae incluido el cable USB eso es un punto muy desfavorable porque se supone que nosotros cuando compramos la impresora y ya la desembalamos ya sacamos todo queremos ya bueno inicializarla y en el momento de que ya vamos a imprimir pues no tenemos cable USB entonces no la podemos conectar al computador ahí ya nos tocaría de mirar cómo conectarla por Wi-Fi pero el cable USB siempre es importante para imprimir pues por primera vez para que las impresiones incluso son más rápidas por cable USB que por Wi-Fi a veces entonces en otros modelos de Epson por ejemplo de la serie L sabe traer incluido el cable USB que es un cable color blanco con puntas negras y ese cable es excelente funciona muy bien dura muchísimo tiempo entonces yo creo que sería bueno como invertir en estas impresoras que no traen el cable USB y tenerlo ahí para ese cliente final otra de los puntos que también no me gustaron es la bandeja de entrada de las hojas que es como muy corta por tanto en el momento que nosotros por ejemplo queremos colocar hojas oficio las hojas oficio quedan dobladas hacia atrás y si permanecen mucho tiempo pues ya quedan bien dobladas y en el momento que uno va a imprimir y pasa esa hoja por la guía de papel hay la posibilidad de que de pronto se nos atasque el papel entonces bueno sería colocar un extensor pequeño así como lo venían trayendo los modelos anteriores de las impresoras Epson también comento que son un poquito lentas para imprimir comparado con las otras marcas por ejemplo Hewlett Packard o Canon esas son más rápidas pero bueno la calidad también es buena pero en Epson la verdad el cabezal dura más que en esas otras marcas otro punto desfavorable son los cartuchos que se acaban rápido más o menos aproximadamente duran unas 30 a 40 páginas impresas eso pues ya depende de que tanta cantidad de tinta vaya en la página pero ya sabemos que pues ese es el negocio de los fabricantes de impresora te venden la impresora pero el negocio de ellos es vender los cartuchos pues que ya son más costosos otro de los puntos desfavorables es que es un poquito lenta para escanear pero pues de igual manera por eso cuesta lo que cuesta hay otros modelos Epson más grandes que el escáner es mucho más rápido por tanto pues se tiene que pagar más entonces el escáner bien no es mucho problema si es un poquito desfavorable porque lo hace un poco lento pero pues no es tanto un punto desfavorable que digamos y por último el punto desfavorable es que no escanea en tamaño oficio lógicamente que es porque no tenemos el alimentador automático de documentos eso ya es para otros modelos más costosos y ahora vamos pues con los puntos favorables que le encontré a esa impresora primero que todo que es un modelo que lo podemos reemplazar o mejor dicho es mejor opción que la impresora L4260 se parecen mucho estos dos modelos únicamente que la XP lo que tiene es la pantalla más grande y pues el menú no recuerdo bien creo que son casi iguales por ser la pantalla grande cambia algo pero eso sería lo único que cambie pero la XP es un poco más económica que el modelo L4260 otro punto favorable me gustó el diseño de poder levantar libremente la unidad del escáner para nosotros poder sacar los papeles atascados el color es muy bonito también creo que viene en color blanco y se mira pues que tiene una buena construcción lo otro que me gustó es que es muy compacta tiene un tamaño considerable para que quepa en distintas partes pues que sean estrechas y el punto más favorable que les comento es que en este modelo si se puede instalar el sistema de tinta continuo con los tanques eso ya lo vamos a mirar en otro video más adelante ya tenemos un serial para hacerlo que Inchip nos ha suministrado para que yo les pueda mostrar ese video ya lo vamos a ver más adelante entonces cuando le instalamos el sistema continuo de tintas ya sería parecida a la Epson L4260 sino que como les comentaba esta tiene la pantalla más grande las dos impresoras utilizan el mismo cabezal por tanto la calidad es igual la velocidad también es igual casi todo es igual y por último que tiene varios modos de conexión ya sea por cable USB recuerden que también podemos imprimir por cable USB desde el celular por aquí les dejo una tarjetita de cómo hacerlo o también más fácil en esta ocasión podemos imprimir vía Wi-Fi y Wi-Fi Direct que pues lo hace la impresora hace una red y se pueden conectar creo que hasta cuatro dispositivos eso era lo que pasaba antes y yo creo que todavía también y pues lo único que no tenemos es Bluetooth pero pues son escasas las impresoras que manejan Bluetooth pero mejor también funciona la parte Wi-Fi que tiene más velocidad de conexión que la parte Bluetooth y listo eso ha sido todo por este video recuerden que si tienen algún problema con la impresora siendo nueva entonces deben llamar a soporte técnico de Epson para que les colaboren no busquen soluciones por acá porque podrían empeorar el problema ahí en la descripción del video les dejo los teléfonos de Epson para que ustedes se puedan comunicar ya sea en el país que estén ya sea que estén en Guatemala en México Colombia Argentina Ecuador bueno entre otros países para que si de pronto pues tienen algún problema pues llaman directamente entonces bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado si les gusta este tipo de contenido recuerden que se pueden suscribir a este canal y también me gustaría que me escriban qué les pareció el video qué les pareció la impresora cuáles son los puntos que ustedes miran favorables o desfavorables qué tal les ha parecido y pues nada más ya nos vemos en otro video más adelante que estén bien y chao $2 o y y y y y y y ¡Gracias!